Y ya se nos vino la Jacinta. Tiembla Jacinto Vera, o mejor dicho, tiembla es la de flores, porque aquí están los embajadores de Jacinto Vera. La Jacinta y nos vamos a esa nota. Exacto, ya me acompaña Laura Hernández, que es una de las mamás viejas de la Jacinta, en su desfile número 11. Laura, buenas noches, ¿cómo está viviendo este desfile? Así es, ya muchos años de mamá vieja, acá con la Jacinta. Es un orgullo, es un sentimiento, y espero que toda la gente sana el alma. Los invito a todos, déjame mandarle un beso a mi familia, que me banca en toda esta locura del candombe, a mis amigos y a todos mis compañeros de la Jacinta. A seguir disfrutando, Laura. Gracias. La Jacinta, que con su propuesta, el homenaje a los niños, bajo la dirección de Pablo Luzardo, después de que fuera cedida por Daniel El Siragusa, que le dejó el lugar entonces a Pablito Luzardo, con jefe de cuerda como Ricardo Núñez, ex hombre de Jambosqueña, y que tiene como vedette principal a María Noel Pedrosa y a Fabiana Meneses. Se nos viene entonces, y ahí la vemos a la Jacinta. Con Gabriela Siragusa comandando las banderas, el cuerpo de banderas, allí con Gabriela Siragusa, la hermana de Daniel, precisamente el abrazo enorme para el Dani, y con un jefe de cuerda como Ricky Núñez. Por favor, hicieron un enroque, ¿saben? Porque Ricky Núñez se vino para la Jacinta, y Wilson Rodríguez, hijo que estaba en la Jacinta, fue para Jambosqueña. ¿Usted sabe cómo hizo los vestuarios la Jacinta? ¿Cómo? Con rifas, solamente, casi sin auspiciantes, solamente vendiendo rifas, recaudando para todo este vestuario que estamos viendo. Y como siempre, la presencia visual de la Jacinta es realmente espectacular. Nos atropellan estos colores verde, azul y amarillo, y nos metemos en esta comparsa, en la Jacinta, para que ustedes disfruten en sus casas. ¡Suscríbete al canal!